Hola a todos los amantes de Clash of Clans Hoy es el último día con mi ayuntamiento 10 Las últimas 24 horas las voy a pasar con vosotros Atentos a lo que va a ocurrir Además me he puesto mi gabardina de los mundiales de Clash of Clans Aquí tiene mi nombre Y chavales, en menos de 3 segundos tendremos las últimas 24 horas Atentos, 3, 2, 1, ahí está 23 horas 59 minutos Bienvenidos al vídeo de las últimas 24 horas en mi ayuntamiento 10 Como veis he preparado bastantes cosas Ayer di los mejores consejos para mejorar tu ayuntamiento en el mejor y óptimo momento Aquí tengo ya a la reina al 40, tenía muchísimas ganas de tenerla Aquí estoy viendo al rey que todavía le quedan un par de días pero sin problema Y sobre todo el laboratorio voy a esperar a subir al nivel 11 para colocar ya la mejora ¿vale? Porque tampoco me quiero gastar el Ixil negro Porque nada más empezar el nuevo nivel, el nivel 11 Estoy preparando una salvajada de recursos Así que vamos a empezar a conseguirlos porque hemos venido a por todas Son mis últimas 24 horas siendo ayuntamiento 10 También os grabé un diseño de guerra para ayuntamiento 10 que os gustó mucho Porque siempre tengo por ahí buenos diseños y buenas ideas Así que voy a encontrar un botinazo y serán los últimos con mi ayuntamiento 10 ¡Qué emoción, qué intensidad! Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de llegar al ayuntamiento 11 Me da un poco de pena porque el ayuntamiento 10 Pues bueno, lo hemos pasado muy bien todos juntos Ha sido una serie estupenda Pero por otro lado me alegro porque va a ser una nueva serie Con nuevas defensas, con nuevos héroes, con nuevas estrategias Mucha gente de vosotros hoy al ayuntamiento 11 Os va a llegar dentro de poco Entonces vamos a atacar de una manera diferente Y eso me gusta mucho Vamos a tener los dragones eléctricos Bueno, bueno, bueno lo que se viene Bueno, bueno, bueno lo que se viene No tiene mucho oro, no tiene mucho elixir Pero sí que tiene elixir negro Tengo que... Sí, ya lo he visto Tiene mucho elixir negro, chavales La pena es que tiene el elixir justo donde tiene la reina Entonces vamos a tener que soltar más cositas de lo normal, ¿vale? Y eso me molesta porque no quería soltar tanto Pero bueno, ya que soltamos Pues ¿sabes qué? Me voy a poner a tope ¿Sabes? Y me voy a llevar pues más de lo que corresponde Aquí abajo si suelto la reina sería brutal Y aquí pues puedo soltar doble globo O me espero porque hay un controlador que molesta mucho Así que me lo voy a quitar Y por supuesto voy a meter una sanadora Así que en cuanto pueda Van a ir unos duendes a por ese recolector Por aquí hay otros recolectores Que puedo lanzar arqueras simplemente Y la reina ¿dónde podría colocarla? A ver, voy a lanzar aquí las arqueras que me quedan para el oro Me voy a llevar todo al final todo el oro y todo elixir Porque es bastante sencillo como veis Ya que tenía todos los recursos en el exterior Dentro de las minas, recolectores y extractores Venga, me llevo eso por aquí Y solo me queda este recolector que tiene mucho elixir Según veo, ¿no? Sí, tiene mucho elixir así que voy a gastar todo el ejército Voy a poner esto también Se lo harán Se lo hacen los duendes Los duendes mamadísimos, tío Vale, y ahora voy a soltar la reina Ya que tengo unos gigantes que están reventando Pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y llegamos a un poco más de porcentaje Conseguimos todas esas estrellas que tanto nos gustan Y... ¡Krasos Clan! ¡Que viva Krasos Clan! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Vale, me estoy llevando incluso más elixir Ya que los almacenes tenían un poquito No mucho, pero tenían un poquito De hecho, fijaros chicos Arriba a la derecha se ve el botín todavía Que queda disponible para robarle Y tiene 781 en el almacén ¿Vale? O sea que es una locura Cuando encuentras aldea Donde todo está en los recolectores Fijaros, 5400 de elixir negro Que bien nos viene para los nuevos niveles de reina Dios, reina Ahí la vamos a colocar a un nuevo nivel El centinela que viene Nos regalan una caja de gemas Esto... Ya la voy a recoger ahora Son las últimas 24 horas con mi ayuntamiento 10 Tenía muchas ganas, por supuesto, de compartirlo con vosotros Y... ¡Ojo! ¿No la jugamos? ¿No la jugamos? Voy a soltar una arquera Como siempre ¿Vale? Lo he soltado a un gigante No hay nada más Vale, voy a intentar que el rey Se vaya Para poner la rey... Es que... No sé qué va a pasar, chavales ¡Uf! ¡Pah! ¡Pah! ¿Vamos? Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevé, chavales Me lo llevé ¿Qué creías? ¿Que en serio Aniquilo no se iba a llevar eso? Pues me lo llevé ¡Me lo llevé! ¡Te robé la almacén de elixir! ¿Para qué me coloca eso? Es que eso es un aliciente Para que Aniquilo te ataque Tenía bastante elixir rosa Elixir normal Pero claro, yo no lo puedo almacenar ¿Vale? Entonces Lo estaba ahí reservando Porque el elixir rosa Yo no ataco por el elixir rosa Yo solo ataco por oro O por el elixir negro Tiene un poco elixir negro Este chaval Pero mira Es un ayuntamiento 10 Bastante mamadísimo Y hay que tener cuidado con los morteros ¡Ojo! Mortero mejorándose Pues GG Pues ya estaría Ahí va mi lanzallamas Y creo que voy a atacar Si por aquí el lanzallamas Se va a encargar de todo ¿Vale? Voy a ponerle una arquerita Para que vaya haciendo daño Y esas cositas Pues yo entraría por aquí ¿No? Sí, yo creo que sí Estaría chulo entrar por aquí Vale, entro por aquí Sana, sana, sana Reina Y ahora Como veo que Donde está dando el mago ¿Vale? Porque el mago hay que tener mucho cuidado Porque te rompe los rompemuros ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Madre mía El lanzallamas Sin comentario No voy a comentar nada Porque el lanzallamas Se lo carga Se lo carga todo rápidamente Esto por aquí Esto por allá Terremoto en el centro Cabranzona Si quieres podemos meter también esto Arqueritas por la parte de atrás Maguetes Maguetes, maguetes, maguetes Guapísimo de verdad Congelación Pues por ahora no Voy a meter una aceleración Que me la han durado en el castillo del clan Si esta aceleración no es mía Así que GG Por quien me la haya donado Voy a meter esto aquí Porque ya empieza a ponerse peligroso Y lanzo los duendes Que van al centro ¿Vale? A ver si puede hacer algo guay No, los duendes con una torre infernal Ni lo cuentes Ni lo cuentes Mejor que no lo cuentes Pero la reina se ha puesto sin parar Con el almacén de elixir Oye Gracias O sea Había unos esqueletos que estaban dándole unas arqueras Pero ha pasado de ellos Muy top Muy, muy top Vale A ver si Mi lanzallamas Que queda el lanzallamas Todavía disponible Y no sé que va a salir del castillo del clan Creo que tenía peca y algo más A ver si el lanzallamas Le dispara a esta torre infernal Y con el daño que hace De salpicadura Le da también al Al ayuntamiento ¿Vale? Venga a lanzar No se está moviendo ¿Qué hace? ¿En serio? No me digas Si me ha quedado bugeado Las últimas 24 horas Y se me queda bugeado el lanzallamas Que no puede moverse Bueno Intentaba pasar por el muro ¿No? Solo salen dos montapuercos Ahora, ahora, ahora Sale el peca Bueno Pero han salido 400 trampas de esqueletos Es fenechaz por mi peca Que va a estar ahí 10 minutos Además Creo que es un peca Casi máximo Un peca 8 Y fijaros que no lo matan Dos ballestes Y la torre infernal De nivel 10 Ahí está el peca Mavadísimo Espérate que todavía Le da una espada Hasta la torre infernal Se acerca Ya le pega a los teslas Uff Casi Vale Me lo estoy pasando genial chicos Las últimas 24 horas Han llegado Y ahora Voy a grabar dentro de 8 o 9 horas Para que disfrutemos Todos juntos El tiempo corre El tiempo corre Ya solo 9 horas 9 horas Dios que emocionante Que emocionante Ayuntamiento 11 A por ti que voy Estoy contento Estoy ansioso Solamente 4 horas 27 minutos Y tendremos Una nueva serie Vamos Maxeanda Ayuntamiento 11 Que tal suena Que tal suena Suena bien Suena bien Verdad Ayuntamiento 11 Con el centinela Con los dragones eléctricos Con el águila de artillería Con los nuevos niveles De reinas De mineros De goles Bueno Lo que se viene Chicos Tengo Tengo muchas ganas Tengo muchas muchas ganas Además el centinela Le va a dar Unos Unos cambios Bruscos A nuestros ataques A nuestras estrategias La verdad es que el ayuntamiento 11 Mola mucho Por eso Por el nuevo héroe Y ¿Cuál sería mi ayuntamiento favorito? ¿Vale? Porque he visto que alguien Lo ha puesto en comentarios Pues mi ayuntamiento favorito Creo que El 10 O el Sí Creo que es el 10 Creo que es el 10 Tío Es el 10 El 10 Es mi ayuntamiento favorito Me da a mí que sí Creo que es el 10 El 10 o el 9 No sé yo Pero entre el 9 y el 10 Son mi 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 favorito O sea Luego hay demasiadas Demasiadas cosas Luego ya en un ayuntamiento 14 Se va de madre Chicos Vamos a buscar el último botinazo Con mi ayuntamiento 10 Wow Se termina Se termina esto ya chicos Mañana traeré el primer capítulo De la nueva serie Que tengo un montón de ganas De empezar a compartirlo Con todos vosotros Ojo 7000 de negro 7000 de negro Y un poquito de oro Vamos a llevarnos el oro 4 magos 1 A cada mina Aquí ahora soltaré la reina Aquí Creo que voy a soltar Los Los duendes Sí Y también Arqueras No A los recolectores No hombre Aniquilo A los A las minas A las minas Y ahí están Ahí estaban mis duendes Claro que sí Tú sí que sabes Duendecito Vale Aquí arriba las minas Perfecto No había mucho oro Y elixir En los recolectores Y extractores Pero sí están Aquí En las escapadoras Vámonos Qué bonito Qué bonito Bien 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 ¿Cuánto ¿Cuánto nos hemos llevado Delixir? 4200 Claro que sí Madre mía Qué chulo Qué chulo Qué chulo Ojo que me ha salido 8679 delixir negro No sé dónde están Vamos a buscarlo Dios Está muy adentro Una Dos Esta está afuera Puedo llegar con magos O arqueras Y tres Vale Esta es la más sencilla No hay nada delante Se puede soltar esto así Doble mago Esa A la Kelly La macer delixir oscuro Está arriba No pasando Vale Esta Gigante Gigante aquí Gigante aquí Y arqueritas Para derrumbar esto En cuanto lo derrumbemos Un gigante aquí Que vaya por ese trozo de muro Y creo que con estas arqueras Podemos llegar aquí ¿Vale? Y ahora Esta es la más difícil ¿Por qué? Porque es que ha soltado Un gigante aquí Otro aquí Con rompemuros aquí ¿Por qué? Porque son los que van a romper Y ahora la reina Abajo Perfecto Todo está saliendo Según lo previsto Venga Venga Tiene acelerado Como veis Las diferentes Las diferentes Estructuras de recursos Ahí está Vamos Vamos Buenísimo Llegar al Al almacén Sería demasiado Demasiado gastar Estoy contento Creo que me he llevado 4.500 Qué bonito Qué bonito Vamos Preparando el ayuntamiento 10 para 11 Uy Pensé que había Un millón He visto tantos ceros En ese elixir Por un momento Me asusté Porque no puedo Almacenarlo 4.500 El almacén No está repleto Como el ataque anterior Y fijaros Tiene dos extractoras Muy juntas Y luego aquí tiene otra Así que de nuevo Ataque Y va a ser esta vez Con globos Voy a tirar Dos globos aquí Y tres globos aquí Otro más aquí Maguetes A ver Los globos Es un poco arriesgado Y más cuando De repente hay una torre infernal Ahí Que te acabas de enterar Vamos Buenísima Y ahora nos hacemos esto Con la reina De tranquileo Tenía 4.500 de negro Ni elixir Ni oro Me da igual El negro lo importante Las copas Pues me da igual Da igual que ahora llegue Al ayuntamiento 11 Las copas Cuando yo quiera subir copas Empezaré a subir copas De locura Pero Prefiero los recursos Chavales Que tengo que llegar Al ayuntamiento 11 Con todo cargado Tengo que estar Super super top Tengo que estar Los almacenes repletos Las tesorerías Llena Tengo que estar Mamadísimo Ojo Ojo Que me acaba de salir Otro Con 8.000 de negro ¿Dónde están? Y Las minas Están vacías Están vacías Vale En el almacén No hay mucho Hay un poco Pero no mucho Tenemos Una Casi fuera Y otra aquí Y otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo tiene dos Es imposible Tiene que tener tres chicos No lo Ah vale Aquí en la esquinita Pues la esquinita ¿Sabes qué? Dos magos Me la hago rápido Esta Se puede lanzar Gigante gigante Y unas arqueritas Y ya estaría Y luego Si veo que el mago va bien Pues ya estaría Con la reina Está el rey gigante Espérate Voy a hacer esto Y voy a meter unos duendes A las minas Sobre todo A las minas Las minas Hay algo de oro Vale Pues vamos a llevárnoslo Ya que tenemos aquí el ataque Pues nos lo llevamos De chill Vale De chill Total Y ahora la reina Y ahora la reina aquí Papá Pin 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 No me ha llevado todo Venga Sí Perfecto Nos vamos Con 5000 de negro Pero me va a fastidiar No creo que llega por este Con los duendes Tampoco Bueno Solo ese Venga Me hago también la torre infernal No pasa nada Pégale No La reina cambió No Cambió a la otra reina Tuve que irme Solo con un tiro de reina 1237 gotitas Es que hay veces que Que se te va Que se te va Vale chicos Yo creo que me voy a quedar Farmeando Y preparando Mi gran subida Al ayuntamiento 11 Vale Mañana tendréis Un vídeo brutal Recuerdo Que dije que compraría esto Si llegábamos a los 5000 likes Y cumplisteis Así que Vamos a comprarlo En el primer En el primer episodio O en el segundo Creo que va a ser en el segundo Así que chicos Espero que os haya gustado Mis últimas 24 horas Con el ayuntamiento 10 Las he pasado con vosotros Personalmente Me ha gustado mucho Compartirlo Y mañana tendremos El nuevo Ayuntamiento 11 Con un vídeo Donde Todo Descubriréis Y os recomendaré Que hacer primero Cuando mejoras A un ayuntamiento 11 O a cualquier ayuntamiento Espero que os sirva mucho El vídeo de mañana Os quiero un montonazo Por aquí arriba Mi canal de Brawl Star Y por aquí Un vídeo Que os encantará Pincha en él Y sigue disfrutando Nos vemos en el siguiente A por todas